Uéguenme, amigas querido, señores de la guitarra, señores de la gana de los, abierta, abajo, aquí, linda, arriba, la fruta, aquí, la gana, querida, la guitarra, y un turito, señoras y señoras, que me hizo un hombre con halas, que sigo, todavía levantó a la carrera, pero linda, oye mi amigo, ya me he perdido, ya me he perdido, ya me he perdido, ah